Se ha desarrollado lo que es la asamblea primaria, la asamblea que proclama la lista de delegados. Se ha proclamado la lista de los cinco distritos por un año, tanto titulares como suplentes. Así que el acto formal fue hecho. A partir de ahí, con esta lista de delegados nueva, vamos a desarrollar la asamblea ordinaria el 22 de abril. Así que esa es la parte jurídica, está cumplimentado y agradecido a los delegados, a los asociados que en realidad han comparecido y han participado de esta asamblea. Segundo, desde presidencias han brindado informes, además de algunas inquietudes de asociados respecto de algunos servicios, pero yo consideraba importante expresarle al asociado cómo se concluyó la negociación de la compra y venta de un edificio en el sector oeste con el Cristo Rey, que fue objeto de asamblea extraordinaria ya en diciembre. Informamos que no se ha llegado a un acuerdo con el colegio. Las puertas siguen abiertas de todas maneras. No obstante hacer, reitero, no hacer ese negocio, hemos comprado un inmueble sobre Boulevard Perón, al lado de la guardia, un inmueble de una casa chiquitita que era imprescindible para el crecimiento de la cooperativa, así que ese inmueble ya es propiedad de la cooperativa con escritura pública. Además de eso, hablamos de los avances del servicio de sepelio, de la remodelación del edificio, que para fines de abril consideramos que va a estar terminado. Es una obra importante como para darle un poco más de transitabilidad al servicio o cuando el usuario lo necesite. Se informó también de telefonía fija respecto a algunos inconvenientes que tuvimos, a requerimientos asociados. Desde la gerencia técnica se explicó cuáles son los inconvenientes y las soluciones que fuimos brindando. Y creo que un hito importante fue el agua potable, que en este verano que estamos transcurriendo, no hemos tenido los inconvenientes de otros años. De todas maneras, nos quedamos ahí y ya a partir de abril empezamos todo lo que es la automatización del acueducto. Ahí sí le vamos a dar más previsibilidad. Un sistema automático va a determinar la cantidad de caudal que necesita cada pueblo, cada población. Así que bueno, ese es uno de los servicios que hemos brindado, que hemos informado, perdón. Y bueno, creo que fue bastante positiva la asamblea porque la gente se pudo expresar. Hemos creado un departamento de IT de desarrollo que está en el mismo edificio de Comnet, con funcionarios, con ingenieros, con alumnos del colegio Espeleta, que eso nos reconforta mucho el trabajo de ellos, la interacción que tenemos con el colegio. Y bueno, ya generamos plataformas, innovación de sistemas. Ese lugar es la casa de nuestra nube, como siempre decimos, de Coop Club, que es un servicio que va avanzando. Así que bueno, ese desafío está en marcha. Vamos, seguramente en el 2020, vamos a anunciar nuevos proyectos. Informamos a los asociados, le informamos ahí a tu televidente, que estamos terminando lo que es la vinculación entre la 132, que está allá en el sector este de la ciudad, con nuestro edificio, para ya tener el 100% vinculado. Y eso lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos morteros, de todos los asociados. Con esa capitalización que estamos pagando todos, lo estamos terminando sin ningún sobresalto. No hemos sacado créditos con eso, sino que en realidad, y lo hacemos obviamente con personal de la cooperativa. Así que, como el agua potable, también creemos que no hablemos tanto de la falta del servicio, sino de optimizar, en todos los servicios. Queremos optimizar, ser mejores. La única manera es estar arriba de cada uno de los servicios, y de que ustedes, con la autocrítica, con el consejo, o con alguna inquietud, haga que nosotros nos equivoquemos cada vez menos. Y si nos equivocamos cada vez menos, vamos a ser mucho más eficientes. Agradecer a todos los asociados presentes, agradecer al cuerpo delegado que se compromete con esta gestión, y no se compromete con solamente decir que sí, sino con muchas críticas. De hecho, en la última asamblea la tuvimos, tuvimos un montón de reparos, de condicionamientos, de planteos, y nosotros lo tomamos como crecimiento.